Federico es un televisor. Es un cuadro. ¡Es un televisor! Es Samsung The Frame. Me da una gana de recordar nuestros viajes a Europa. Las fotos que tenemos que son obras de arte. ¿Las podemos ver? Pero por supuesto, pues, compañería, mira. Aquí yo te tenía preparado una sorpresa. Ahí tienes todas las fotos. Mira qué maravilla esa. ¿Te acordáis en Italia? Oye, que hoy no se ve las fotos así con la sombra y todo. No, es que este es Ultra HD 4K, pues, compañería. Hemos visto tantas cosas bonitas. Pero yo estoy pensando, yo te llamé originalmente porque yo que quería tener aquí en el living era un televisor, pues. Eso no es ningún problema, güey. Es House of Cards. Exactamente, compañería. Se ve tan bien. Es que está ordinaria porque es Ultra HD 4K. ¿Podemos que ir viéndola? No, 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 compañería. Ya está bueno. Tenemos que trabajar en algún momento del día. Así que marchando, compañero. Ah, bueno, apájala, apájala. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.